Unas, 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 unas Muy bien, hola ¡Get up! ¡Get up! ¡Get up! ¡Tres! ¡Rosados! ¡No, quitame esto, tío! ¡Es que se me hace un huevo! Es que tiene que ir estando mucha gente ¡Espera! ¿Por qué? La primera vez la parte de Nueva ¿Sabes el juego sobre la música de chairs? ¿Sabes? ¿Puedo explicarlo? No. 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 Okay? No. Un saludo Un saludo 名 amazía ¡Vamos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, ¿quién es este? ¡Ah, ok! ¡Gracias! 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 Ok, drop you loose, go south, get up... ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Hasta que quede uno. Hasta que quede uno. Claro. Laura versus Raúl. ¡Qué amor, Laura! ¡Bravo, Laura! ¡Bravo, Laura! ¡Bravo! ¡Bravo, Laura! ¡Bravo, Laura! ¡Bravo, Laura! ¡Bravo, Laura! ¡Bravo! ¡Rápido! ¡No! ¡Ahora, gozo! ¡Para, gozo! ¡México! ¡Ahhhh! 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 ¡Que va tan rápido el otro! ¡Eh! ¡Que va tan rápido el otro! ¡No sé! ¡Eh! ¡Es imposible! ¡Puedo poner pañuelos aquí! ¡Hostia! ¡El pañuelo con carretilla! ¡Qué creativo soy! ¡Qué creativo soy! ¡No! 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 ¡Claro que sí! ¡Ok! ¡Ok!